cómo mover jugadores en fc25 si quieres mover jugadores en fc25 en este vídeo te enseñar distintas maneras para que puedas mover jugadores ahora mismo la configuración que tengo en el mando sería la configuración clásica para mover un jugador simplemente imagínate que queremos que vaya hacia arriba vamos a mirarlo como puedes ver estamos mirando al que tenemos aquí enfrente y le damos al L1 como puedes ver se va siempre con el joystick izquierdo apuntando hacia el jugador que queremos que se mueva como puedes ver vamos a mandar a este hacia arriba y se va hacia arriba eso sería una opción para mover jugadores si quieres mover el jugador para que venga hacia ti imagínate el que tenemos aquí abajo que no le veo el dorsal creo que es el 11 este como puedes ver viene hacia mí o el que tenemos de delantero también como puedes ver viene hacia mí lo hacemos igual pero con el botón R1 que sería el de calidad simplemente miras al jugador que quieres que venga hacia ti y se mueve ese jugador tenemos otra opción que si tienes activada esta opción que sería en ajuste ajustes de juego y bajas hasta el apartado de bloqueo de futbolista y tienes activada esta opción tenemos otras opciones para mover jugadores pulsamos L3 más R3 y ahora simplemente le vamos a dar al joystick derecho hacia el jugador al que queremos mover voy a mover al número 12 le voy a dar y como puedes ver estoy moviendo al número 12 cuando quiera le doy a la equis para que me pase la pelota y así sería así sería estas son tres opciones hay más pero bueno un vídeo corto para que no se haga muy aburrido estas son las tres opciones que os voy a explicar hoy para que podáis mover jugadores hasta la próxima